Proyecto que venimos trabajando ya hace un tiempo, necesitábamos una empresa, un partner aquí en Corrientes y en la región y justamente con vete de viaje hemos encontrado lo que necesitábamos y estamos aquí divulgando los programas justamente de Copa del Mundo en las ciudades sedes no solamente en Curitiba que es donde está la casa matriz de la empresa sino en todo el país Bueno, contanos un poco las características de esta presentación, los planes para que bueno la gente ya vaya tomando conocimiento concreto de cómo puede llegar al Mundial Bueno, justamente la capacitación estaba dirigida a los agentes de viaje para que la gente sepa comprar justamente estos programas de Copa del Mundo es una gran fiesta deportiva, una obviamente concurrencia mundial, es decir, el mundo entero quiere visitar Brasil para la Copa obviamente una de las elecciones más esperadas de la de Argentina y yo creo que justamente por ser un país vecino vamos a tener muchísima incidencia de Argentina y sobre todo del Nordeste entonces lo que estamos haciendo aquí, mostrar cómo se compra Copa del Mundo justamente para que la gente pueda decidir ya con anticipación antes del 6 de diciembre que es el día que se hace el sorteo y vamos a ver dónde fue Argentina Con respecto a los precios, aquí ya dijeron algunos montos, ¿esto se va a mantener para el Mundial? o es como bien decías hasta el 6 de diciembre o en el comienzo del año? ¿Cómo es esta cuestión del precio si ya va a ser de aquí hasta el Mundial este precio o después va a aumentar? Los precios que hemos anunciado aquí en Corrientes son los precios que se van a mantener para toda la primera fase de Copa del Mundo son precios ya negociados y con contratos, tanto con la hotelería como con la propia FIFA entonces eso nos da una garantía de que el pasajero correntino va a tener desde ya un precio que es lo que va a pagar en las ciudades que hemos mostrado hoy independientemente si juega o no juega Argentina, los precios se van a mantener ¿Cuáles son los precios más o menos para la primera fase? A partir, bueno los precios que hemos anunciado aquí depende mucho de la ciudad obviamente las ciudades como San Pablo, Rio de Janeiro y Brasilia son las más caras pero las demás ciudades están entre 1800 a 2500 dólares por persona base doble tres noches de hospedaje con el ingreso al partido Bueno, y aquellos que quieran ir al Mundial de forma individual va a ser muy difícil también decías eso en la charla, ¿no? Va a ser muy difícil por la cuestión de la gran demanda internacional que hay y justamente la hotelería sobre todo está en manos de grandes operadores es decir, va a ser un poco complicado para el pasajero que quiere rebuscársela por su cuenta justamente porque los precios de los hoteles sobre todo contratados en la recepción van a ser muy altos es decir, el Brasil espera miles de turistas y obviamente los precios la Copa del Mundo no es un evento barato, nunca fue barato y en Brasil obviamente hay un cierto incremento debido a que el dólar con respecto al real no está tan valorizado entonces obviamente va a ser un evento con precios muy caros Bueno, la expectativa obviamente de un Mundial tan cercano, país tan futbolero Argentina también para la región obviamente no escapa eso ¿Cuántas plazas ustedes tienen disponibles, digamos, para ofrecer aquí a los correntinos a la región? Depende mucho de la ciudad por ejemplo, en las ciudades como Porto Alegre, Cuyabá y Curitiba nosotros tenemos una capacidad de más de 400 ingresos disponibles para la venta de corrientes en ciudades como Belo Horizonte, Brasilia, San Pablo y Río se reduce mucho justamente porque somos varios operadores internacionales que estamos atrás de esos ingresos de todas formas, comprados con antecedencia, uno tiene mucho más chance de conseguir para determinados juegos de todas formas, lo que anticipamos hoy, no hay más ingresos disponibles para la apertura en San Pablo la semifinal y la final en el Maracaná de Río Janeiro La última, aquellos que piensan ir y que piensan comprar, ¿tienen que hacerlo en diciembre? ¿O podrían esperar un poquito más debido? Imagino la gran demanda Comprándolo en diciembre te garantizas que consigas lugar Esperando más para adelante, una de las cosas que es muy claro Brasil no va a bajar los precios cerca del mundial De lo contrario, las plazas se agotan y los precios se van incrementando Es decir, para aquel pasajero que compra en diciembre se asegura un lugar y un precio que probablemente en marzo ya no estén más disponibles esas habitaciones Y ese tipo de ingresos, los más económicos Muchas gracias Gracias a ustedes